Perdón Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te falta Perdón, cariño, amado Ángela, adorado, dame tu perdón Amor Habrá quien te quiera Amor De tu amor y el mío Porque el dolor que ansío Es que el amor mío Llora por tu amor Si sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mi sufrir Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mi sufrir Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón